La actividad contó con mucha música para amenizar la fiesta, las mascaradas pusieron su toque personal y los asistentes disfrutaron a más no poder del quequito. Así comenzó la celebración que organizó la caja para festejar su aniversario número 75. Aquí estamos en este festejo de los 75 años de la institución, sin duda la más querida de los costarricenses, la más observada también, a la cual se le exige ser cada día mejor, tiene que ser cada día más eficiente, tiene que ser cada día más eficaz, tiene que ser cada día más oportuna, tiene que ser cada día más transparente y en eso estamos trabajando todos los días. El pastel midió 4 metros de largo, pesó una tonelada y se necesitaron 700 horas para su elaboración. Las damas voluntarias del Hospital San Juan de Dios y empleados de la caja colaboraron para repartir el queque. Empezamos a traer queques desde Villapastel en Barrio Cubán, que si lo vemos relativamente es muy cerca, desde las 5 de la mañana y terminamos el ensamblaje a las 10 en punto de la mañana. A esa hora pudimos empezar a abrir los telones, pero sí se llevaron casi 5 horas de ensamblaje. Más que todo, el ensamblaje no fue tanto lo costoso, pero faltaban muchos detalles que se tenían que venir a hacer aquí en el lugar. Para la institución, este aniversario es sinónimo de trabajo y de seguir brindando salud a los costarricenses. Tenemos una cobertura del 94% a nivel del seguro de salud, tenemos un 65% de cobertura en pensiones, una de la PEA, es decir, de la población económicamente activa, es una de las más altas de América Latina, pero sin duda tenemos que avanzar a una pensión universal. La Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con una red de servicios que incluyen 29 hospitales, 104 áreas de salud y más de 1.000 evais. Pasteleros de Villa Pastel que estuvieron trabajando más de tres años.